Oh, 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 be on the drums Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche, de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas A mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina Y yo vivo en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte Quiero mirarte Para hablarte Quiero contarte Quiero contarte Quiero explicarte Quiero explicarte Que no soy alguien Interesante Solo un cobarde Quiso bastante Para este día Poderse acercarme Mamá Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate Deja la duda La noche fría pero conmigo asegura Despegate De la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras De tus ideas De tu cultura Y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche Pero esta noche Opie Opie on the drums On the drums On the drums Paulo Londra Y de tu voz Y de tu madre Y de tu voz Y de tu voz Corre rápido, corre, corre No, corre, corre, corre No, corre, no, corre Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo asegura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura Y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche De mi no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mi no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Y como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otros Y yo medio a solas A mí no me quieren Él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte Quiero mirarte Ma Para hablarte Quiero contarte Quiero explicarte Ma Que no soy alguien Interesante Solo un cobarde Ma Quiso bastante Para este día Poderse acercarme Ma Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debido altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Paolo Londra Big Leas Los mayores De Cristo man No me ha confluido Oh Forever Hey hereby, me he está agarrando todas las cosas solas a lo mejor me llevo esto acércate deja las dudas la noche fría pero conmigo asegura despegaste de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura de tus locuras de tus ideas de tu cultura y de tu ciencia la alcanzar eso no lo sé pero esta noche de mí no te escapas esta noche no me guardo las palabras y que tengo que contarte a ti que de mí no te escapas esta noche no me guardo las palabras soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti como a dana iba tengamos nuestros pecados como dos ladrones un secreto bien guardado un camino y un destino asegurado donde estos fugitivos sean amados como a dana y eva tengamos nuestros pecados como 2 ladrones un secreto bien guardado un camino y un destino asegurado donde estos Los fugitivos se han amado Tú vives con otro Y yo medio a solas A mí me quieren, él no te valora Él no te saluda Ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte Quiero mirarte, ma Para hablarte Quiero contarte Quiero explicarte, ma Que no soy alguien Interesante Solo un cobarde, ma Quiso bastante Para este día poderse acercar, ma Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva Tengamos nuestro espectado Como dos ladrones Un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Yo tu grande Tú no te escapas